a toda la gente que sintoniza el programa los días viernes, no se olvide Angam, todos los viernes a las 21 horas a las 22 lo va a hacer ahora a las 22 horas tenemos un invitado especial Robertito, porque es un artista músico, pero también un pintor de mucha calidad, es un maestro de la pintura, vamos a estar conversando con una persona de nuestra colectividad admirable a mí me ha tocado estar en el extranjero con él, pero él ha estado mucho en Palestina y en otros países del mundo árabe, vamos a conversar con él porque es muy interesante tener este tremendo invitado, ¿cuál es el invitado don Roberto? Yo podría decir que aparte de todos los atributos que tú mencionaste, yo creo que para él es un honor y yo siempre lo voy a decir es un honor su familia, es un honor ser nieto de Víctor Mahana llevar el mismo nombre en tercera generación porque está Víctor Mahana padre al que yo me refería un hombre increíble seleccionado de básquetbol de Chile, pero un ser humano espectacular a quien tuve la suerte de conocer y de disfrutar de su alegría de su generosidad, de su bondad tu abuelo extraordinario tu papá increíble también mi abuelita también es tercera generación y yo me alegro por Víctor Mahana que está en esto del arte y haciendo cosas tan hermosas me alegro mucho porque seguramente enaltece digamos y deja muy bien puesto el nombre que ya su abuelo y su padre han dejado así que Víctor Viti te damos la bienvenida a Raíces Árabes oye pero tremenda presentación muchas gracias y gracias por tenerme siempre presente e invitarme pues amigos ustedes saben que yo cada vez que puedo estoy con ustedes maravilloso bueno yo creo que podríamos partir hablando un poquito de la música la cual hay un trío muy conocido en nuestro medio el Diaspora Trío que es formado por Cristian Jamazmille por Karim Jodaly hijo de Romeo y por mi querido amigo Víctor Madana cuéntanos un poquito cuándo nace este Diaspora Trío cómo se forma bueno Diaspora Trío es un proyecto súper como mágico como nace porque en realidad yo al Karim Ponte Tú lo conozco de toda la vida y éramos amigos jugábamos básquetbol juntos en el estadio palestino o sea nos conocíamos la familia mi papá con el papá del Karim se conocen igual que con ustedes y llegamos a conocernos por un proyecto de televisión que yo estaba haciendo la música de un programa que se llamaba La Cultura del Sexo y que me tocó hacer música de varios países y entre ellos había un país árabe y yo ya no sabía en qué recurrir para que me ayudara con la música árabe y justo fui a un matrimonio y justo tocó el Karim con el Jamás Mille y nos conocí o sea conocí a Jamás Mille y conversamos lo invité a grabar y ahí grabamos nuestras primeras cosas que salieron para la tele de hecho y después de eso pasaron dos años o un año que en realidad después seguimos cada uno por su lado pero nos gustó lo que habíamos hecho juntos y y después gracias a Eli Casís que es una gran amiga de nosotros de toda la colectividad y además bueno ella es coleccionista de mi arte entonces estaba justo en una onda más artística con ella conversando y le conté que mi sueño era grabar alguna banda de música árabe chilena porque en Chile tú sabrás que son tenemos una tradición musical de más de 100 años de bandas que llegaron desde desde Palestina para acá como la banda Oriente que varias generaciones que se ha pasado maestro y círculo pero no se habían hecho ni una grabación musical ¿cachai? creo que había un solo cassette dando vuelta que era el mítico Cherezade ponte tú creo que Cherezade el grupo Cherezade claro ¿cachai? entonces pero en el fondo como que no había mucho entonces dije ya pues hagamos algo quiero grabar alguna banda y estuve hablando con Nagam que era la banda de Karim también pero que ya estaba y con hermanos con Sigi que ya había dejado de existir y no me dieron pelota pues no me pescaron ¿cachai? yo quería ser productor no más grabar en mi estudio y hacer este proyecto ¿cachai? porque la Eli me había dicho ya presenta un proyecto y yo me consigo financiamiento y lo hacemos entonces nadie me pescó y dije ya pues hagamos un grupo por mientras como para poder hacer grabar y yo no tenía mucha no sabía mucho música árabe en realidad y me apoyé mucho en el Hamas Mille y Karim de hecho Hamas Mille fue y es el director como artístico del grupo que es el que ve las canciones que ama tocar ¿cachai? todas las traducciones etcétera y grabamos ese disco los dos juntos invitamos a más músicos y hicimos con otro nombre primero fuimos Mahana ¿cachai? nos pusimos Mahana para aprovecharme a mí como más de pintor ¿cachai? para que tuviera como un poquito más de impacto y también de picado porque nadie me pescó al principio ¿cachai? entonces y ya y sabéis que lo sacamos y nos encantó grabamos en noviembre del 2016 el disco y lo publicamos y sabéis que yo mi intención era grabarlo y ya listo listo next como seguir otra cosa y agarró vuelo y nos invitaron a tocar al Arroz Café y después tocamos en el complejo Luxity Uc y la sala máster y en la sala máster salimos también nos hicieron un video completo de todo el concierto salimos en la radio y como que agarró vuelo solo ¿cachai? y entre medio nos hicimos súper amigos los tres o sea ya éramos y empezamos a tocar pero el concepto de diaspora tribo para cortarlo un poquito es que nosotros hacemos versiones contemporáneas de música que llegó en la diáspora ¿cachai? y ese era nuestro objetivo ¿cachai? más o menos y llevarla al ambiente de los conciertos y no tanto de las galas de de danza árabe o matrimonio sino que fuera más que un concierto de música oye el tema todos juntos bueno les tengo un regalito para ustedes en exclusiva ¿cachai? vamos a lanzar aquí nuestro videoclip que hicimos de nuestro último de hecho sacamos un disco que se llama To This Land que significa a nuestra tierra que es basado en un poema de Mahmoud Darwish ¿ya? y sacamos este disco que son siete canciones y la primera canción del disco se llama Todo Junto que es la versión de Los Jaibas pero hecha en árabe con rítmica árabe como con una introducción en árabe tiene muchas cosas y el videoclip lo vamos a lanzar acá con ustedes no hemos podido lanzar el disco antes porque Jamás Miller sufrió un accidente y está como con el tobillo medio operado pero está bien pero está bien sí, está bien está bien ¿y por qué eligieron ese tema de Los Jaibas? el tema de Los Jaibas de los ochenta de Machu Picchu porque mira dentro de todo parte de como lo que queremos hacer con Dias Poratrio es como generar un puente entre Chile y Palestina y también aportar la música que viene de nuestras raíces también chilenas como en este caso no sé si es la música andina pero es la música rock chilena entonces queríamos hacer ese cruce y nosotros cuando fuimos a tocar a Palestina con los músicos de León Barzahid parte de las canciones del repertorio que nosotros propusimos fue todos juntos entonces también la tocamos allá con los músicos en árabe y todo entonces tenía ya una onda la música y después nos contactamos con Los Jaibas acá y les mostramos la grabación y quedaron locos y muy buena onda entonces ellos nos apoyaron también para hacer esta canción un poco como que nos tiraron muy buena energía así que eso así que lo invito vamos a ver vamos a ver el estreno exclusivo de este videoclip todos juntos de Los Jaibas aquí en Raíces Árabes Felicitaciones vamos de Los Jaibas de Los Jaibas So de Los Jaibas 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 se dé un esfuerzo muy grande de parte de Cristian Jamasmille, de Karim Hodali y de tu parte también. Vi muchos lugares conocidos, vi el río Jordán por ahí y parece que andabas por alguna calle de Jerusalén, Belén. Cuéntanos un poquito, ¿cómo fue eso? Bueno, mira, el videoclip tiene hartos pedacitos de varios viajes que hicimos en Palestina, que algunos eran turísticos y otros eran de donde andábamos tocando también, haciendo conciertos o en los lugares. Entonces aparece el mercado de Jerusalén Viejo, aparece también en unos barrios de Jerusalén Este, aparece el Star Street de Belén, que es como donde aparece la iglesia de la natividad, aparece el río Jordán, que es donde se bautizó Cristo, el Monte de las Tentaciones, Jericó, que uno llega como en un ascensor, así como en un teleférico, no sé si parece que el Mar Muerto no, Jericó, ya lo dije, Nazaret y el Monte Tabor, que también está como ahí cerca de Siria. Y hay un gran auditorio donde ustedes están tocando. Sí. ¿Qué lugar es eso? Nosotros tocamos en Belén, en ese en específico es el Putin Center, el President Putin Center en Belén, que es un teatro así pero increíble, muy que lo donó el Estado de Rusia. Y también seguimos tocando, creo, en... Sí, pues tocamos, no sé si se aparecen ahí, pero también tocamos en Jerusalén y en Ramallah. También nadie se va a ir a ir a la iglesia. Qué bonita experiencia. Y la verdad que... ¿Y cómo llega a nacer la musicalización, llevar este tema a estos instrumentos orientales, por decirlo de alguna manera? Músicos de allá. Sí, bueno, es que con lo que te contamos, que nosotros igual queremos rescatar nuestras raíces mestizas y la parte chilena también de nuestra diáspora. Y de hecho, esa parte la encuentran los paisanos como de allá, como súper valiosa, porque es como casi arqueológica, ¿cachai? Incluso la música que nosotros escuchamos acá en Chile, o que escuchaban nuestros abuelos y nosotros, ya casi no existe en Palestina. O sea, como que ya viajó hace tanto tiempo y algunas las conocen, ¿cachai? Entonces, esa era la idea de nosotros, era eso, de poder llegar, ¿cachai? Y a traspasar esa frontera chileno-árabe y que se sienta también que no queremos ser una banda que es solamente como una copia de una banda árabe, ¿cachai? O como de cover, sino que ser como algo que tenga que ver con nosotros. Ese era el sentido. Y obviamente... Bueno, en específico me estás preguntando por la canción, por el video, ¿sí? Sí. ¿Cómo la llegamos? Bueno, y esa canción en realidad casi no la íbamos a hacer. Y fue la última del disco y fue como que el Jamás Mille con Karim llegaron un día así como con toda la canción anotada en un cuaderno y ya, mira, vamos a hacer aquí una entrada con percusión, después va un solo de percusión, después viene el solo de la UD y después voy a cantar yo ahí, de ahí parte, no sé qué. Y fue una canción igual de... Lo más difícil fue que el Cristian Jamás Mille se consiguió un palestino para que le hiciera la traducción de la letra de todos juntos, ¿cachai? Y lo difícil era que de repente nos costaba la métrica de cómo está el árabe con el chileno. Entonces como que no, eso nos costó. Pero cuando lo hicimos con una métrica de música árabe, ahí como que entró, ¿cachai? Y eso fue súper chulo. Y grabamos todo eso nosotros. Hay batería, hay... ¿Y los Haibas ya vieron eso? ¿En árabe? O sea, sí, ya lo escucharon, sí. Ya se los mandé, de hecho, porque les tuvimos que pedir permiso para publicar la canción y todo. Entonces tenemos... De hecho, el Mario Mutis nos mandó una carta como de autorización a ocupar la canción y todo. Y también uno la muestra también en los sellos para poder publicarla, ¿cachai? Porque si no... O sea, las royalties van para los Haibas, de hecho. Y van de los Haibas. Bueno, Taizid cantó, gracias a la vida, el otro día en árabe también, que fue muy lindo, pero hicieron ustedes algo extraordinario. Nada más visto. Y debutando acá en Raíces Árabe, mucho mejor todavía. Nosotros hicimos el disco, ¿ya? Después la Eli viajó a Palestina porque ella tiene un centro cultural allá que se llama Dar al-Zabah, que hizo en la calle Star Street, al lado de donde está Fadi Catani, donde está casi la Plaza de la Estrella. Ya que la familia compró ahí todo ese terreno que era de su familia, de la familia Sabah. La hija de Alberto Casiz, un gran empresario chileno, dueño de San Jorge, la preferida, por nombrar algunas cosas. Exacto. Y hicieron esto, este proyecto que es súper lindo, que en el fondo tú podés ir allá a saber el origen de tu apellido, ¿cachai? Y tienen colección de pintura, y tienen libros y cosas. Es muy, muy choro. Interesante. Y ella fue para allá, entonces, en esa conversa en el mundo cultural de allá y de la municipalidad de Belén, del alcalde Salman y de todo este mundo, ella le mostró el disco que había hecho con nosotros allá. Y no lo podían creer, quedaron locos los palestinos con el disco. Y después, la idea que tuvimos con la Eli fue hacer el mismo disco, hacer una reedición, hecha en Ramallah, que el disco se fabricara allá, que hiciéramos una portada nueva y que se distribuiera allá. Ese fue como el primer paso que dimos a Palestina. Y después de eso, después de ese disco surgió la posibilidad de que los músicos, en el fondo, vieran la música y dijeran, ya, nos interesa hacer conciertos, porque la idea era que nosotros fuéramos a tocar allá con ellos y después que ellos vinieran a Chile a tocar con nosotros. Lo que pasa es que la segunda parte no la pudimos hacer por la pandemia y por falta, en el fondo, de recursos, de hacer el proyecto, porque igual era traer hartos músicos, pero después fueron conversaciones por WhatsApp, por video, que yo hablaba en inglés con los pacientes, y nos poníamos de acuerdo en qué canción íbamos a tocar y en qué escala va a estar y bla, bla, bla. Y así hasta que llegamos a tocar allá, a ensayar con ellos, tuvimos como tres, cuatro días ensayando antes de dar tres conciertos. Y dimos conciertos. ¿Qué es lo que tenemos preparado ahora que lo hicieron ahí en el conservatorio de Eduard Zahid? Que es una persona muy querida porque incluso creo que hace fusiones judío, árabe, músico. Bueno, es que el Eduard Zahid está hecho con músicos, es un proyecto que también está metido en músicos de conservatorio de Israel y en el fondo hicieron este grupo, ya tienen varias branches que le dicen, como varias sucursales, pero es un proyecto súper bonito, de música, súper increíble, porque es de música clásica, pero es de música clásica árabe. Ellos enseñan orientalismo, entonces tú ahí aprendes canún, aprendes percusión, aprendes la U, y aprendes las canciones antiguas con escalas árabes, es otro planeta. Realmente. Veamos esta presentación entonces por Roberto, con los músicos de allá en el conservatorio Eduard Zahid. ¡Gracias! 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 Precioso tema de Sarjet Taver, original de Marcel Califa, y interpretado por este grupo extraordinario Biti, felicitaciones. La verdad que usted ha elegido temas emblemáticos de Palestina también, ¿eh? Sí, es muy importante este disco o lo que es lo que es lo que es. Esa canción es, Sarjet Taver, es una canción patriótica palestina, hecha por Marcel Califa, que es como un, es libanés, pero él es así como de la trilogía de los artistas más importantes como de la onda palestina. Busta, él está Mahmoud Darwich y el otro es el Eduard Zahid mismo, ¿cachai? Son los tres así como los cototos. Y sí, la canción en castellano significa el grito de la rebelión y hay unos videos preciosos de esa canción también en vivo, increíble, y de hecho, a nosotros no, ellos no, los palestinos no nos pidieron que tocáramos esa canción con ellos, o sea, que la aprendiéramos todo y es súper, es súper power la canción, de hecho, con eso cerrábamos los conciertos y te juro que ya que no te voy a imaginar como la emoción de estar tocando ahí con todos los músicos, ahí uno como chileno, ¿cachai? No sé, pues yo soy de Belén, o sea, mi familia es de Belén, entonces, haber estado allá, ¿cachai? tocando esa canción con los paisanos en una cuestión inexplicable, así, muy emocionante. Se siente algo, ¿no? Vamos a hacer un giro y a la vuelta de comerciales vamos a hablar de otro arte que es la pintura, algo que vemos por ahí atrás y usamos algo, ya nos va a explicar, ya nos va a contar, hacemos una breve pausa, tres minutos y ya estamos de vuelta aquí en Raíces Árabes. Agradecemos a nuestros auspiciadores que hacen posible que estemos junto a ustedes acompañándolos aquí en Raíces Árabes. Kiko. Sí, agradecemos a Antena 3D que es nuestro nuevo auspiciador y también a la Feria del Deporte que está en Recoleta 652. Nos apoya con el programa El Tetra Color. Así que, bueno, ya tenemos más de 10 programas exhibiendo por www.raicesarabes.tv las 24 horas y los días sábados el programa estelar Raíces Árabes. ¿Usted quería presentar con don Roberto lo nuevo que nos tiene? Habíamos dicho antes de ir a comerciales habíamos dicho que nos vamos a cambiar de arte para entrar un poco en esto tan importante en tu vida, Viti, que es la pintura y una pintura muy especial la que estás trabajando ahora. Cuéntanos. Bueno, es muy loco porque se retroalimenta la música y la pintura y mis viajes a Palestina y todo lo que viste y lo que he conocido y todo como me he involucrado es imposible que no me haya puesto más como que hayan aparecido los temas árabes del mundo de allá como de Palestina y todo y he estado haciendo varios cuadros con esa bueno, toda mi carrera he hecho alguno que otro cuadro con motivo árabe antes había hecho cosas para el Museo de las Artes que salía a Gaza Montetú pero no pero como alegórico y ahora hice uno uno o sea estoy haciendo uno gigante que es el que está atrás y acabo de hacer antes de ese hice otro que también me demoré como tres meses que se llama La Isla de Palestina que de hecho lo pinté justo cuando fueron los ataques hace súper a principio de año ¿te acordás? hay que ver unos ataques una escalada de violencia estaba justo pintando ese cuadro y eso es súper bonito el cuadro oye me dedico a la pintura ese es mi trabajo por así decirlo ¿y dónde exhibe la pintura? ¿dónde las muestras? ¿nombraste el Museo de Bellas Artes? sí, bueno es que he tenido una carrera súper larga y llevo pintando como profesionalmente más de 20 22 años y en esos 22 años he puesto como 70 partes he hecho 70 exposiciones he hecho individual en el Bella Arte he estado en Ferias de Arte en Bélgica en Miami en Nueva York en varias partes ese cuadro que tienes atrás se ve como alguien acostado si se los muestro como quieren a ver si pueden si pueden la cámara vamos a ver o pararte tú y mostrarlo no, no para ah atrás se ve Jerusalén es que ahí se ven unos pies sí y al otro extremo se ve una cara una cabeza ¿qué es eso? bueno un cuadro que llevo trabajando también harto que es como la es como la visualización de de la madre patria aunque suene extraño madre patria porque es como madre padre pero sí es como la madre tierra o la madre tierra palestina ¿cachai? que busqué ese símbolo de una mujer como colosal acostada como no sé si está durmiendo se va a despertar pero es como la es como palestina entonces mezclé en ese cuadro varias ciudades está mezclado la parte del centro está el centro de Belén sale la calle Manger Street y sale arriba la iglesia de la natividad y todo y a los lados a los dos lados sale Jerusalén visto la Jerusalén viejo visto desde el monte de los olivos pero el primer plano también es el mahrud le pegué el mahrud que es como un baile ¿la iglesia ortodoxa se ve también? sí o sea veámonos ahí me pillaste pero mira no se alcanza a ver ahí está sí ahí está el domo de la roca ahí está el Kutz sí voy a tratar espero que no se me desconecte no tengo batería no te preocupes no te preocupes pero se ve que es un espectáculo lo que ha hecho ahí un arte una locura ahí no sé si ahí este cuadro dónde lo va a exhibir se va a vender qué vas a hacer con ese cuadro con esa tremenda obra de arte sí bueno este cuadro este cuadro es un proyecto que estoy pintando para alguien que ya está vendido pero lo voy a mostrar en mi exposición individual que voy a hacer en abril del próximo año en el centro de extensión de la universidad católica en una sala ahí muy bonita perfecto y ahí voy a mostrar voy a mostrar todos los cuadros voy a mostrar este el de la isla palestina voy a hacer como voy a mostrar cuadros nuevos voy a mostrar cuadros antiguos también en el fondo quiero hacer una muestra súper grande porque así como individualmente nos expongo desde el museo de la arte que fue hace ya 7 años porque quedé así muy agobiante cuánto tiempo cuánto tiempo te ha demandado este cuadro que estábamos viendo ahí detrás tuyo mira una locura porque es un cuadro de 4 metros o sea de 1 metro 20 por 4 metros de largo gigante de hecho pero aparte de eso para inventar el cuadro lo hice lo trabajo en digital entonces tuve que buscar muchas imágenes después trabajar en photoshop hacer esa imagen y después presentársela al cliente que el cliente le gustara y en eso pasaron ya dos semanas casi tres y después una vez que me dieron el vamos tuvo que venir alguien a armar la tela acá a mi taller ¿cachai? porque era tan grande la tela que no me la podía comprar y llevar así como en una camioneta porque es gigante y lo vino a armar acá el bastidor y todo lo pusieron acá atrás y de ahí el dibujo me demoré un mes ¿cachai? así pero que una locura nunca me había pasado eso y después yo esto que ustedes ven ya es un mes de pintura y medio más o menos y ya debiera estar terminando este cuadro como lo tengo que entregar a fin de mes así que tiene que estar seco ya pronto así que es una locura o sea muchos detalles pero sigo súper entretenido porque son lugares que he estado que he visto y me encanta porque después supe otras cosas que me dijeron en esa convención de la diáspora que hubo ahora hace poco en Belén donde hablé habían otros artistas palestinos y había una artista palestina que era la que moderaba que me dijo simbolismo que yo no sabía que era tan importante como las flores rojas que se ven ahí se alcanzan a ver mira aquí un tremendo espectáculo que lo pasamos en vivo por raíces árabes exactamente mira y eso parece que todas esas cosas rojas simbolizan la sangre de los mártires de palestina que son como los dedales de oro allá que son como las amapolas que aparecen en el en el mahrul pero cachai que se pueden ver no sé pues también la idea cachai que una mujer que además está como amaneciendo entonces el sol está saliendo justo por la por la como detrás de la cabeza de no sé si alcanza a ver algo ahí pero una cantidad de detalles sí, sí, sí se ve perfectamente y bueno igual todavía me queda ahí está ponte tú ese es el manger street que es la que sube que es Belén y arriba no sé si alcanza a ver eso es la la iglesia de la natividad ahí todo ese todo ese barrio y les voy a mostrar la aquí como está al rey me cuesta mostrarlo ahí al cut sí que es la escucha me cuesta mucho soy muy tuyo ahí así que llevo harto tiempo y todavía me falta N todavía pero vamos que se puede bueno un privilegio tener a Víctor Mahana un tremendo artista músico y pintor ya con una vasta experiencia ¿qué quieres que te diga? felicitarte por lo que nos ha presentado tanto en lo musical como en el arte de la pintura don Roberto no qué qué decir Víctor como decía bien decía Kiko un privilegio y poder mostrarle a la gente las cosas hermosas que que se hacen que hacen nuestra gente así que te felicito nuevamente gracias por el talento gigante en la música por el talento en esta profesión que es la pintura así que seguir para adelante y y ya veremos cuando cuando se expone esto yo los voy a invitar los voy a invitar de repente si quieren cuando haga la expo podemos hacer un especial ya así es lo hacemos oye un saludo muy grande y un apoyo muy grande espiritual para mi querido amigo Cristian Jamazmille que sufrió una fractura en el tobillo y también a Karim Joteli a ese gran amigo de usted y profesional de la música también que los queremos mucho sí y ánimo James ya va a salir de esta está muy lateado ahí sin poder moverse me imagino me imagino Víctor Mana un gran artista hemos tenido hoy día así que muchas gracias una vez más por estar junto a nosotros y no va a ser ni la primera ni la segunda así es muchas veces y queremos tener al diapora trío tocando junto a nosotros sí eso toma la nieve apenas se recupere nuestro cantante o de repente podemos hacer un concierto con él en cama no más muchas gracias al Lamac bueno chucran 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 gracias Vito saludo a toda la familia chucran 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 chucran